Aún recuerdo el instante y el miedo y después nada, nada porque dudar era sembrar campos de agujeros negros en el pecho y eso siempre duele. Soledades cósmicas, vacíos llenos de estrellas que se apagan, vi espirales de emociones en tus ojos derribando los cimientos de este universo en obras. Desta casa que construimos inocentes jugando a poner piedras del colchón a la cocina, nosotros. Tú que venías magia en los zapatos, fuego en la sonrisa, confeti en los labios y yo tan buscaminas dando pasos de ciego esquivando tempestades. ¿Y ahora qué? Ahora que solo queda mi adicción a la lluvia, siento miedo a las tormentas. Busco playas desérticas al final de cada océano, pero en la orilla siempre aparecen tus huellas. Sal de aquí. Di de comer a la esperanza y ahora tengo una bandada de contradicciones anidando en mi cabeza. Sé que puedo, sé que puedo. No te marchas. Te he querido como nunca me quise y hoy me he comprado un chubasquero nuevo y eso es importante porque ya no me salpican tus recuerdos los domingos. Aún sigo sin saber parar las balas, pero no me mojo. El vértigo sigue en los huesos, pero no me mojo. A veces se me olvida lo importante de la lluvia y entonces cierro las persianas y las ventanas y apago las luces y me quedo en silencio. Hiciste demasiado ruido para el silencio que dejaste y eso sigue siendo lo peor. Lo mejor fue ver caer nuestros castillos hechos arena derribados por la marea y cuando el silencio me pitaba en los oídos pintándome de oscuridades los recuerdos. Entendí que la paz impuesta era peor que la guerra y hoy me mata esta tregua fingida, este cese de fuego y caricias que me tiene marcado el pecho llenándome de fantasmas que me visitan cada noche. Hoy busco amnesias en otros ojos, pero al final siempre apareces bailando y yo me quedo quieto culpando a los zapatos por no poder seguirte el baile. Aún sigues llenándolo todo de primaveras cada vez que pisas, pero esta vez cuando te marches déjame cambiar de estación. Gracias.